Tomás, busca los huevos, la docena de huevos que cuesta 1800. ¿Papé, no hay 1800? Claro que sí, tiene que haber 1800, busca bien. No, porque no hay. Sí señor, sí hay porque Carrasquilla dijo que había, tiene que haber. Javier, no hay huevos de 1800. Tiene que haber, yo no he visto que el gobierno le diga una mentira, tiene que haber. Dubán, ¿tú piensas que hay huevos de 1800? Tienen que haber, tienen que haber. Vamos a llevar esto, yo creo que el precio no lo han puesto a la promoción Carrasquilla, ¿sí? Debe estar a precio normal, no a precio Carrasquilla. Vamos a ir a la caja y vamos a pagar 1800, como debe ser. Como debe ser. De todas maneras, yo sí aspiro que Tomás Uribe nos salve de esta debacle en la que nos puso su papá. Buenas tardes. ¿No la sentaste? No. Coja los huevos. ¿Cómo así? Pero Carrasquilla dijo que eran a 1800. Sí, es que él tiene huevos. Es que él tiene huevos. De todas maneras, menos mal que Tomás Uribe nos va a salvar de esto en lo que nos metió su papá. Bueno, deme dos docenas. ¿Otro? ¿Más? O sea, nos mintió por triple y Carrasquilla. ¿Más? ¿Cuánto más? 750 pesos. ¿750 pesos? Darío, corre con los huevos. Digo, o sea... Oye, Carrasquilla, nos mentiste cuatro veces. Cuatro veces, Carrasquilla. Mal hecho, Carrasquilla. Confiamos en ti. Menos mal que Tomás Uribe nos va a salvar de todo esto. ¿Ya? Ya.